Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en El Éxito es Contagioso y hoy estoy con una persona que no sólo admiro por su trayectoria profesional, sino que admiro como mujer, como esposa, como madre. Bienvenida Michelle a este espacio. Gracias por tenerme aquí, qué emoción. Bueno, yo tengo que confesar que hemos estado 45 minutos montando todo. Pero bueno, como esta es una conversación real y estamos todavía afinando algunas cosas en el estudio, así que gracias por tu paciencia. No, feliz de ver también cómo ejecutan esto que está increíble, de verdad. ¿Cuánto duramos eligiendo los background? Sí, sí, como 40 minutos solo background, espero que lo estén disfrutando. Yo también, yo también. Mira, ¿sabes qué Michelle? En este podcast es una conversación y bueno, nosotras no hemos tenido tantos espacios para conversar, pero bueno, estoy muy emocionada con toda nuestra audiencia también de que conozcan un poquito más del detrás de cámara. Y bueno, este podcast es sobre éxito. Me encanta, me encanta. ¿Verdad? ¿Verdad? El tema y el nombre, ¿verdad? Sí. Y aquí en El Éxito es Contagioso nosotros creemos que realmente cuando a nosotros nos va bien, no solamente mejoramos nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, el de nuestras familias, el de nuestros allegados, sino también podemos motivar y activar a otras personas para que cumplan sus sueños. Entonces, a mí me gustaría comenzar a trabajar en eso. Michelle Poller hoy es una marca auténtica. Sé que tienes otra marca que es Hello Fierce, que me encantaría. Por eso yo quisiera que habláramos de la autenticidad. ¿Qué rol ha jugado en el desarrollo de tu marca personal y de tu carrera profesional? No, me encanta, me encanta el tema y la pregunta y todo. Y antes de comenzar, solo quería hablar un segundito del éxito. Ok, por favor. Muy interesante. Lo que más yo quiero que la gente sepa o pueda adentrarse con todo mi contenido es identificar cuál es su propio éxito. Como que hay una definición del éxito demasiado obvia, demasiado, ya todos la conocemos, pero mi misión es que la gente se ponga tan en contacto con ellos mismos que logren descifrar su propia definición de éxito y se adueñen de ella y que se sientan cómodos con lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, si entras a mi perfil de Michelle Poller en Instagram, lo primero que dice es viviendo mi definición de éxito para que tú vivas la tuya. Entonces, me tardó en encontrar cuál es mi mensaje de esa cuenta, que es mi cuenta personal. Como dices, tengo Hello Fierce, que es mi cuenta más profesional. Y está en inglés. Y está en inglés, exactamente. Y esta Michelle Poller es yo, la persona que está detrás de Hello Fierce. Y digo, ¿qué une todos estos temas que me gusta tanto tocar a mí? Como que, por ejemplo, soy mamá de Noah y me fascina mostrar esa parte de mí desde que soy mamá porque antes era como que, bueno, ajá. Luego la parte de yo como persona me encanta viajar, me encanta comer, me encanta vestirme, me encanta todo esto y lo quiero mostrar. Y a la misma vez, tengo una pasión infinita por todo lo que es el branding personal, la construcción de marcas, speaking, todos estos temas que son lo que yo hago como en mi carrera. Y decía, ¿qué une todo eso? Como que es difícil encontrar una, o sea, un concepto para que esta cuenta no sea demasiadas cosas regadas. Llegué a esa conclusión de que yo estoy viviendo mi versión de éxito. Cuando yo muestro mi casa, te estoy mostrando mi versión de éxito, cómo yo decoraría cualquier espacio de mi casa. Bueno, pero espérate un momento, también ahí has hecho algo, nosotros creemos mucho en lo que llamamos el docu-selling, ¿no? Entendemos que la nueva forma de vendernos a nosotros o de inspirar a otra persona es documentando lo que hacemos. Pero claro, esta nueva casa, tú has documentado todo el proceso. Yo he estado desde el otro lado siguiéndote y estaba emocionada, ¿sabes? Cuando iban al principio que había construcción, hasta ahora, ¿cómo la vas decorando? Y yo digo, yo no sabía que podían existir ese tipo de decoración tan tú, ¿no? Eso es lo que más quiero, hacerlo tan yo porque pienso, ¿qué piensa la otra persona cuando me ve? Yo no quiero que piensen, quiero lo que tiene Michelle. Quiero que se planteen más bien si yo pudiera ser un comedor a mi estilo, ¿cómo lo haría? ¿Sabes? Porque estamos muy acostumbrados a ver las típicas casas como más tradicionales. Totalmente. La gente hace elecciones más seguras, ¿sabes? Porque las elecciones son cosas costosas que son long term, ¿no? Que van a durar mucho tiempo. Pero, ¿qué harías tú si pudieras ser más creativas? Ajá. Si quisieras adueñarte de algo muy propio, muy único tuyo, atrévete. Como que, y siento que la gente me ha dicho, me inspira muchísimo ver tu casa a pensar en mí. Y eso es lo que más quiero. Y algo muy interesante, que me gusta mucho este tema de qué le existe y todo eso, es que yo antes decía, yo me acuerdo que le dije a una de mis amigas, le digo, es que yo muestro todo esto y siento que la gente quiere un poco eso que yo tengo, eso que yo muestro. Y ella me dijo, Michelle, la gente no quiere lo que tú tienes. La gente quiere ser tan feliz como tú lo eres con tus cosas, con las de ellos mismos. Es decir... Esa ilusión. Esa ilusión. O sea, ellos te ven a ti tan feliz en lo que tú estás viviendo, en tu etapa de vida, que ellos eso es lo que quieren, la felicidad que estás viviendo, no las cosas al alrededor. Ellos quieren en su propia versión, pero ese nivel de felicidad. Y esto me llevó a mí a pensar en un concepto muy interesante, que es la admiración. ¡Wow! ¿Y tú sigues a Brené Brown? No. Bueno, Brené Brown... Sé quién es, pero no lo sigo. Una researcher, speaker, una persona que yo sigo y admiro mucho en la parte del comportamiento humano y todo esto, ¿no? Y ella tiene un show en HBO Max, donde habla de los conceptos de las palabras, que en verdad significan. Y me gustó mucho lo que habló de admiración y siento que es algo que tú emanas mucho y yo también. Y por eso esto también es tan lindo y tan auténtico. Y ella dice que admiración es cuando inspiras a otros a buscar la felicidad o el éxito de su propia manera de hacerlo. Versus lo que es la adoración o, ¿cómo se dice? Cuando tienes un ídolo. Sí, por ejemplo, sí, cuando hay gente que te dice, quiero ser como tú y yo le tengo que responder. ¿Cuánta gente no te escribe? Yo quiero ser como tú. Y yo como, yo no deseo eso para ti. Yo deseo que tú seas tu mejor versión. Exacto. Y les enseñamos cómo hacerlo. Tú a través de tus herramientas, de tus programas, de todo, yo de los míos, les estamos enseñando cómo conseguir su versión más auténtica. Wow, qué bien. En mi caso, bueno, que ahora me pilla justamente en un momento escribiendo un libro sobre el tema éxito. Yo, me era muy difícil explicarle a las personas y yo tuve una conversación con John Maxwell. Yo le decía, John, es que yo el libro que quiero escribir es que lo puedes tener todo. Ajá. Y él me decía, wow, Wilma, espérate, porque eso la gente va a parecer que lo puedes tener todo sin esfuerzo. Y yo le decía, no, claro que no, claro que no. Entonces, yo descifré y yo dije, bueno, yo había unos entrenamientos Tony Robbins y increíblemente, muy tarde en mi vida fue cuando descubrí la rueda de la vida, ¿vale? Y me gustaba, me gusta mucho la rueda de la vida porque yo digo, wow, por ejemplo, en el tema de dinero, tú y yo, dos mujeres ambiciosas sin vergüenza, ¿vale? Porque yo creo que también hay mucha gente ahí haciéndose como el medido ni mucho menos. Pero a lo mejor lo que es el dinero para ti en este momento, en este año, en este ciclo de vida que estás, es diferente al mío y diferente al de Ada y el de Oscar, nuestras parejas que siempre nos acompañan, ¿no? Entonces, yo le decía a la gente que eso lo puede tener todo. Lo que para ti es de prioridad el dinero este año, las relaciones, tu plenitud, tu felicidad, varía en cada una de las personas. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo mucho a la audiencia. O sea, no te compares con otro, ni siquiera, no sé, mucha gente se compara conmigo ahora, en mi momento ahora. Yo tengo 10 años construyendo mi marca. ¿Cuántos años tienes tú con tu proyecto? Desde el 2015 que comenzó todo, o sea, como 7, 8 años construyendo. Entonces, claro, la gente se quiere comparar con la versión que somos ahora. O sea, no con la semilla que plantamos. Lo que yo les diría, no sé si la palabra es comparación, pero está bien tenernos como referente. Referencia, me encanta. Eso es lo que está bien. Y a mí me pasa mucho. Yo misma, en este momento de mi vida, digo, ok, o sea, ¿de dónde quiero ir? Ok. ¿Qué quiero construir? ¿En qué voy a enfocar mis esfuerzos? Porque sí, pareciera que hacemos muchas cosas, pero al final del día estamos enfocadas en lo que realmente queremos llegar. Porque si no, si quieres hacer muchas cosas, y ese es yo creo que el pecado más grande de gente también, como nosotros, que queremos hacerlo, que tenemos tantas ideas, y aparte la gente nos lanza millones de ideas, y deberías subir un podcast, y deberías escribir un libro, y deberías lanzarte tu charla. Pero hay que decidir en qué te vas a enfocar, y para eso está bueno tener los referentes. Y decir, en cinco años, ¿dónde quiero estar? Por ejemplo, quiero ser una Vilma, y no es que quieren ser Vilma, pero tener lo que tú tienes, tal, o quiero verme más acá, o quiero... A mí me ayuda mucho eso. Claro. A decir, y lo hablo mucho con Adam, entonces el otro día, de hecho me lo preguntó, bueno, pero no es inauténtica esa pregunta. Como que compararte con otra persona, en vez de construir tu propio... Y digo, yo siento que está bien tener referentes, porque te muestran lo que es posible. Totalmente. ¿Y ya lo han hecho? ¿Ya pasaron por ahí? Sí, tú me muestras a mí muchas cosas que son posibles, que yo digo, wow, y al ver que son posibles, las veo tangibles para mí también. O sea, es tan importante eso también, sí tener esas personas que admiramos, que seguimos, y decir, ¿es por ahí o no es por ahí? Y también, muy importante, no dejarnos como cegar por el éxito de otros tampoco. Oh, sí, no, claro. Porque sí, Vilma es súper exitosa, pero también hay que ver todos los ámbitos de tu vida y decir, quiero tu éxito, pero también quieres todo lo que eso conlleva. El precio. El precio. Oye, oye, hoy llegaste al estudio y tal, y me habéis dicho algo sobre el tema del off y todo eso, y yo como que, mira, esto es para yo compensar mi nivel de energía. O sea, yo los días que estoy más como que inestable, o sea, con emociones arriba y abajo, es cuando yo mejor me arreglo y tal. Pero ese es el precio a pagar. Y es un precio que yo he decidido que parte de esta, no sé, vamos a decirle, no es un maratón ni mucho menos, de escalar en esta montaña o esta nueva cumbre al éxito, pues hay un par de cosas que tenemos que aceptar y yo busco mucha ayuda para saberlo llevar cada vez mejor, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, me dicen que yo quiero ser conferencista como tú. Ay, a mí también, todo el día me están preguntando. Pero quizás no están viendo lo que eso implica. Entonces, yo, algo que he tratado de hacer mucho en mis redes, hablando aquí de autenticidad y del éxito y todo eso, es mostrar todo. Es cuando yo estoy en mi computadora a las 11 de la noche, porque ese día no pude trabajar suficiente porque estaba con mi hijo y cancelaron el colegio o lo que sea. Y yo estoy a las 11 de la noche trabajando. Lo último que uno piensa es déjame documentar este momento. Es un momento, no es bonito, ¿sabes? No es fancy, es como que estoy aquí en la computadora, ya tarde y tal. Y digo, este es el momento que más quiero documentar. Quiero mostrarle a mis seguidores que para lograr esas cosas que ellos después ven, ya, ¿sabes? Florecer. Yo tengo que estar aquí a las 11, 12 de la noche, ¿sabes? En vez de estar viendo una serie con mi esposo, estoy trabajando. O sea, quiero que vean también todos los ámbitos y después hagan una decisión que involucre todo eso y no solamente el glamour, que es lo que uno muestra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me dicen, quiero ser conferencista como tú y después me dicen que no les gusta viajar tanto. Y yo, bueno. Bueno, tendrá que ser virtual. Exacto. Tendrá que ser virtual. Y ahí hablando, hay una energía distinta a hacer algo virtual de presencial. Hombre, yo me siento súper afortunada de poderlo hacer los dos, ¿no? Y aunque uno se prepara con la energía cuando está ahora, invertimos en este estudio también para yo hacer más conferencias virtuales, pero nada supera la energía del presencial. Nada. De ver las caras de todas las... Es que aunque tú veas el Zoom, no es igual, no es igual. No es igual. ¿Cómo tú llevas esa parte? Porque estás hablando de que hay ese precio a pagar, de que, bueno, si uno le echa hora, uno viaja. ¿Cómo tú lo llevas, esta faceta de compaginar lo que es tu vida como esposa, como madre, como profesional, la propia Michelle, con el tema de viajar y todo eso? O sea, ¿te gusta? ¿Lo llevas al balance? ¿Te ves siguiéndolo haciendo por muchos años? Porque mucha gente me dice, tú esto lo estás haciendo por ahora. Y yo, no, no, no. Yo cierro los ojos y yo me veo viajando por el mundo, escribiendo libros, dando conferencias. A ver, la gente no lo entiende. Dice, pero es una retirada. Y yo, ¿retirada? No, esto es mi propósito. Pero, ¿cómo lo ves tú? Para mí, yo también. Me sincero mucho conmigo misma. Y yo sé que no hay nada que me hace más feliz viajar. Es que es la combinación. O sea, ser conferencista para mí es la combinación de todo lo ideal. Que es el viaje, que me encanta un viaje. Hay gente que llega a un viaje y dice, ay, no sé cómo haces esto. Tantas veces seguía. Viajaron que sí una vez al año. Yo dije, no, no, no. O sea, yo, lista. O sea, tú me dices viaje, maleta, me fui. Viaje. Aparte, todo lo que implica viajar para mí es salir a conocer. Entonces, yo, ¿sabes qué hago? Muchos conferencistas, la mayoría, viajan solos. A mí eso no me parece vida. Yo tampoco viajo sola. Es que a mí no me gusta estar sola. ¿Ves? A ver. Nos tienen que contratar juntos. Claro, ¿ves? Y así ya viajamos y nos han comparado. Pero como no es el caso, yo entonces, normalmente, bueno, viajo con mi asistente, con mi diseñadora o con Adam. O hasta con mi mamá, hasta con una amiga viajé el otro día. Entonces, siempre... Sí, te vi, te vi, te vi. Claro, yo hago esto, yo le digo eso a la gente, yo hago esto por disfrute, qué rico que me contratan para hablar y qué es lo que más vamos a hacer, estar en una tarima, pero también todo el tema de viajar, conocer, comer, etc. Y con la parte de ser mamá, esa es la parte más difícil, porque antes de Noah viajaba cada dos días, tenía un viaje. De hecho, no parábamos en nuestro apartamento, vivíamos en Nueva York, no parábamos a veces ni un día al mes en el apartamento, porque teníamos tantos viajes. Claro. Y esa era la meta, o sea, tener demasiados viajes, eso aparte nos ayuda a facturar, o sea, todo lo que... Y no dependíamos de nadie ni nadie de nosotros. Ahora con un bebé, limitamos la cantidad de viajes, queremos hacer tres, cuatro máximos al mes, vemos si incluso podemos traernos a Noah, por ahora que está chiquito, tiene dos años, algunas de estas conferencias, si no viajo yo con mi equipo. Y lo increíble es que nos hemos armado un equipo de ayuda aquí en Miami demasiado fuerte, que Noah se queda feliz, es lo máximo. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos a Miami, yo en Las Vegas, acabamos de regresar, y Noah, feliz los cuatro días que estuvimos fuera. Es que la gente no lo entiende, yo le digo a los padres que tienen que trabajar el tema de la culpa. O sea, yo cada vez que voy a los eventos se me acercan hombres y mujeres y me dicen, ¿cómo haces para dejar a tu hija tanto tiempo? Y yo, mira, vivir una vida con culpa creo que es una carga y es una mochila con tantas piedras. Y para ambos, para ti y para tu hija. Totalmente, o sea, que no se merece. Entonces, cuando mi hija la primera vez me dijo, yo no quiero que te vayas porque me haces falta. Y yo le dije, pero es que no hay nada malo en que me extrañes. Yo también te extraño cuando viajo. Entonces, ahora yo le, cuando vuelvo a casa le digo, eh, mami, ¿estrañaste? Sí, mami, pero fui feliz. ¡Ay, qué bien! Porque, claro, alguien me dijo una vez y fue, ni siquiera es madre. O sea, ella no es madre. Y me dijo, pero vamos a ver. Porque yo le estaba diciendo, estoy pensando cambiar el billete, me voy a volver antes. Sobre todo, tengo el remordimiento en los viajes de negocio. No, yo al revés. Como viajo tanto por negocio, cuando me invitan a un viaje y que no es negocio, lo tengo que pensar más. No, yo digo, por ejemplo, mastermind. Cuando me contactan con un speaker, no, eso es mi trabajo y yo lo disfruto y yo vivo la experiencia. Pero yo digo, por ejemplo, cuando me voy con José a formarme, digo, buah, esto como que no está interesante. A veces hemos invertido más de cinco cifras en un evento y decimos, vamos a dejarlo. Porque el tiempo que vamos a pasar en casa con Emma vale mucho más. Entonces, queremos cambiar el billete. Y le estaba diciendo, estoy buscando el billete y me dice, te voy a explicar algo. Tú eres, estás siendo muy egoísta. Digo yo, ¿cómo que yo estoy siendo egoísta? Claro, ¿con quién está tu hija? Y yo le digo, con mi mamá. Con su abuela. ¿Y cómo la trata la abuela? Y yo, no, mi mamá, la mal cría, la hace feliz. Dice, entonces tu hija, tú me estás diciendo que tú quieres, de forma egoísta, volver a casa para que tu hija pare todo eso cuando estás having the best moment. Y yo dije, no sé qué decir, pero gracias. Entonces me regaló el mejor consejo. Y yo te juro, yo me he ido de giras así, estando mucho. Yo no tuve, por ejemplo, en el 2022, yo no estuve el día del cumpleaños de mi hija. Entonces yo estaba cumpliendo un sueño en Venezuela, en una gira. Y yo llamé a mi hija, me acuerdo, iba en carretera y se cortaba la señal. Y realmente mi hija me dijo, bye, mami, I'm having fun. O sea, ella estaba con sus amiguitas. Y ese momento yo dije, wow, qué lindo. Qué lindo. Pero la mejor herencia que yo creo que le estamos dejando a nuestros hijos, Michelle, es que nos ven haciendo algo que amamos. Exactamente. Tú decías, me encanta. Y aquí yo quiero, quisiera que hiciéramos como un switch al tema de modelo de negocio, porque muchas personas pareciera ser, Jeff Bezos lo divide en misioneros y en mercenario, ¿no? En mercenario es el que nada más le interesa la plata. Ok. Y misionero es el que tiene una misión y un propósito. Tú y yo caemos en la segunda categoría, está obvio. Entonces cuando uno habla de abundancia, de dinero, de monetización, pareciera como malo. Parece que tú no puedes ser una buena persona, una persona íntegra que quiera ayudar a los demás y que también pues es trabajando en modelo de negocio. Entonces me gustaría, la segunda parte de esa entrevista, dirigirla ya y comenzar con el tema de la mentalidad. ¿Cuál es tu mentalidad de éxito? ¿Cómo manejas tú el tema de la escasez versus la abundancia? Es un tema que además ha estado siguiendo muy de cerca, que te has abierto mucho a eso. O sea, ¿me puedes comentar un poquito para todos los que nos escuchan sobre ese tema? Uy, ¿por dónde empiezo? Pero mira, yo no sé en qué momento descubrí que la abundancia ha venido siendo la clave de lo que yo he cultivado. Ok. O sea, yo no lo hice intencionalmente, sino que fue años después, literal un año, dos años atrás, que teniendo la conversación con Adam, nos damos cuenta que ha sido la abundancia y que la abundancia se representa, se manifiesta de distintas maneras. Ok. Por ejemplo, yo siento que Adam tiene una abundancia muy linda dentro de él que no es necesariamente la misma mía. Ok. Y eso me ayuda porque él me invita a ser más abundante en esos aspectos. Y yo tengo otro tipo de abundancia que, por ejemplo, él me dice, como que la abundancia que tienes tú de recibir los regalos del universo me enseñan a mí a cuestionar menos también. Ok. Porque él todo el tiempo se cuestionaba, ¿por qué nos va tan bien? ¿Por qué nos tratan tan bien? ¿Por qué nos invitan a estas cosas? ¿Por qué gente como Vilma quiere hablar contigo? Y yo, tranquila, recibiendo esta abundancia, porque yo confío en la abundancia que yo también pongo en el universo. Totalmente. Y es algo que sé, ¿sabes? Es recíproco. Ajá. Y algo que al final del día llegué a muchas conclusiones, dándole muchísimo pensamiento a esto. De hecho, estoy desarrollando una charla completa basada en la abundancia. Bueno, eso me tiene que avisar. Y cómo liderar desde la abundancia. Ok, eso me gusta. Me avisa, en inglés o en español, yo quiero estar ahí. Exacto. Y bueno, una de las conclusiones lindas que llegamos es que la abundancia no es un resultado, es un sentimiento. Ok. Mucha gente lo asocia con un resultado. Como que dinero, te va bien, ta, 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 ta. Y al final es un sentimiento. Hay gente que lo tiene todo y se siente escaso. Vacío. Y lo ves escaso. Su manera de acercarse a la gente, al dinero, a los negocios, siempre buscando qué voy a sacar. Y yo, una pregunta que quiero que la gente se haga es no pienses qué vas a sacar tú, es piensa qué valor vas a añadir. Ese es el valor. Cuando tú empiezas una relación pensando cómo añado valor, esa relación tiene mucha más... Posibilidad. Sí, potencial de éxito que cuando empiezas qué voy a sacar. O sea, yo estoy contigo y yo no paro a pensar, ¿cómo le aporto a Vilma? O sea, yo voy a ansia, pero ¿cómo le podemos aportar más? O sea, y no es buscando después sacar, no. No, 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 para nada. Eso es lo que yo llamo ser abundante entre comillas. Ser abundante entre comillas es el que quiere aportar porque después quiere ver qué sacar. Eso no te va a llevar a la abundancia. Vas a estar todo el tiempo esperando que te van a retribuir. Y cuando tú das desde el corazón, desde la genuinidad, simplemente tienes que estar seguro, esa confianza plena, que el universo te lo va a devolver. No necesariamente a la persona con la que fuiste abundante, sino es unas vibras que tú pones en el universo cuando tú decides abrirte a dar. Te estás abriendo a la abundancia. Tú sabes que estos temas, Michelle, y como en este podcast aquí manejamos mucho la honestidad y la transparencia, y me gusta debatir de temas que la gente no se siente muy cómoda. Cuando tú te has abierto a hablar de estos temas, ¿tú te sentiste cómoda al principio? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo cada vez intento hablarlo más. Utilizo un lenguaje muy, vamos a decir, más masivo. Ok. ¿Vale? Pero todavía encuentro que hay personas que hay resistencia a este tema. Yo creo que por el desconocimiento, pero ¿cómo tú te sientes? Como tú eres una persona muy auténtica, pero también es una persona que es tan auténtica que a veces cuando ha tenido el síndrome del impostor o no ha querido hacer algo, lo comparte. ¿Cómo te sientes hablando de estos temas? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia antes de atreverte a hablarlo y ahora viviéndolo? Bueno, creo que, a ver, dime, ¿cuándo dices estos temas específicamente? No, pero el tema de la abundancia, porque es que aquí hay gente que lo está escuchando y dice, esto resuena conmigo, pero no han leído nunca un libro sobre eso, nunca pondrían un episodio en el podcast, de verdad, te lo juro, no lo pondrían. O sea, yo tengo como dos tipos de audiencia, ¿vale? Entonces, ahora, con todo eso tan lindo que todo el mundo está comunicando cada vez más sobre estos temas, a mí la gente me dice, yo no sé, que te veo algo diferente. Claro, yo soy diferente, soy otra persona, pero tú hablar de este tema, ¿cómo te sientes con la comunidad? Porque nosotros tenemos comunidades muy grandes que juzgan. Mira, yo personalmente, yo siento una responsabilidad. Una responsabilidad de que cuando yo me adentro en un tema, si yo entiendo, me hace clic y lo empiezo a aplicar en mi vida, y tiene resultados, yo siento una responsabilidad profunda de comunicar esto y yo siento que mi audiencia, yo quiero que me represente, yo quiero que mi comunidad me represente a mí lo mejor posible. Yo siento esa responsabilidad con ellos de formarlos. Ok, perfecto. ¿Sabes? Sea audiencia paga, o sea la de Instagram, la que sea, yo siento esa responsabilidad porque yo quiero que me represente. Me encanta. Yo no quiero liderar cualquier comunidad, yo quiero liderar una comunidad empoderada, yo quiero decir, mi comunidad es la mejor comunidad. ¡Belísima! Y que cuando yo lo diga, de verdad, lo siento. Y entonces, a mí me ayuda mucho conocer a mi comunidad, y ver cuáles son las cosas que a ellos les incomodan. Ok. Y ahí es donde tengo que dar, y si les incomoda este tema de la abundancia, ahí es donde más tengo que adentrarme. Y el que no le gusta, no es mi comunidad. No, totalmente, no es tu cliente. A mí me encanta eso que has dicho, porque yo, cuando hablamos, y ahora vamos a ir a modelo de negocio, una de las cosas que nosotros hacemos es tener formaciones digitales, no solamente la parte de speaking o corporativo que podamos hacer. Y yo le digo a la persona que no se atreve, no, es que yo no sé si lo voy a vender, no sé si me va a ir bien. Yo le digo, es que vamos a ver algo. Si tú tienes un conocimiento que tú sabes que puede cambiar la vida de las personas, solucionar problemas, cumplir sueños, es egoísta si no lo vas a hacer. Es lo que yo iba a decir, es egoísta. Es egoísta. Te lo estás quedando para ti, por eso es lo que digo. Yo siento esa responsabilidad de darlo. Me encanta. De ponerlo en el universo. Y mucha gente también tiene esa mentalidad escasez, se representa en las personas que dicen, pero si yo tengo una cuenta en Instagram, y doy todos los tips ahí, nadie me va a comprar el curso. Esa es evidencia de mentalidad escasez al máximo. Totalmente. Yo siempre digo que un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Yo mientras más educo, más vendo. Mira lo que me acaba de pasar. Yo estoy aquí en este momento cerrando un lanzamiento, en el momento que estamos grabando, ¿no? El lanzamiento es de algo de negocios. Ok. Y yo no le ofrecio a nadie dinero. O sea, que normalmente cuando hablamos al principio era de autenticidad, que no hay nada malo, ¿eh? Pero claro, el mensaje de otras personas en mi industria que están vendiendo programas muy parecidos es, te voy a hacer facturar X, vas a hacer un 2X, un 3X, un 10X, y yo he hecho toda la venta sin tener que mencionar el tema de número. Pero después de que yo me tiré dos horas y media educando gratis. Que ya solamente con ese contenido tú y yo sabemos que lo que damos gratis, ya la gente si lo aplica, va a haber transformación, avance y progreso. Y sin embargo, la gente todavía cree que es malo. Imagínate, yo comencé a vender productos digitales en el 2013. Y mis amigos me llaman y me dicen, tía, yo te juro, mira, ahora hablando con ese tema, me ha caído tú hablando de marca personal. Uno de los productos que yo vendí de marca personal era una guía, yo la vendía por 3,99 euros. O sea, ahora me diste ganas, tengo que meter mis archivos, tengo unos hicos duros. 3,99 euros. Y yo recuerdo una persona que le iba muy bien, yo iba a su charla, me dijo, pero tú estás como loca. O sea, o tú vendes eso. O sea, como que mi bloque era, yo supe también de la nueva, me cuestionó que cómo yo vendía algo tan barato, si un libro costaba 20 euros. Y yo como que, bueno, pero era mejor venderlo que no venderlo. Y o sea, estaba así al servicio. Increíblemente, mi trabajo hoy en día ha podido llegar a muchas más personas que incluso a esta persona, pero que estaba con una mentalidad de, no, no se puede dar tanto gratis o no se puede vender barato. Fíjate cómo estaba con eso. Entonces, diciendo esto, ¿por qué no hablamos de los modelos de negocio? ¿Vale? ¿Cómo tú sirves a tu comunidad? Esa comunidad tan linda de la que tú hablas, que yo soy parte también, ¿cómo tú la sigues? ¿Cómo la sirves? Me encanta, me encanta este tema y unido con lo que justo estabas preguntando antes y cómo te sientes tú también tratando el tema del dinero y eso, cobrar por lo que tú das. Exacto. Claro, regalarlo al mundo y yo, cuando yo estoy vendiendo mi programa, por ejemplo, la última vez que vendí, Venderte sin Miedo. O sea, mi programa aparte se llama Muy buen nombre. Venderte sin Miedo a darme cuenta que lo que la gente más aprende en mi programa es a venderse a ellos mismos y por eso evolucionamos a Venderte sin Miedo y yo empiezo a hacer la venta de, en principio uno siente que tiene que como que convencer al otro de que tiene que comprar este programa y termino diciendo, esto es un story que hice así, unscripted totalmente donde yo caigo en cuenta y digo, miren, ¿saben cómo es la cosa? Yo no les voy a jalar para que ustedes se unan a mi programa. Esto es un favor que yo les estoy poniendo en el universo. Este contenido es tan transformador y les va a cambiar tanto la vida que yo les estoy haciendo un favor sacando eso de mí y entregándoselo a ustedes. Si ustedes no lo agarran, pobre, me da lástima. Me da lástima que se pierdan de este contenido. O sea, ya yo cambio la mentalidad de pensar, ay, ojalá me compren y sabes, desde el ego. Y desde el miedo. Y desde el miedo totalmente a pensar desde la abundancia a pensar desde la bondad y una de las cosas que yo enseño es que cuando tú empiezas a vender desde tu autenticidad es de darte cuenta que lo que tú ofreces es demasiado valioso. Ya vender no es un acto de valentía, es un acto de bondad. ¡Wow! Tú le estás haciendo un bien al mundo y cuando tú caes en esa... Eso va a quedar bien en real. O sea, ya. O sea, repítelo otra vez. ¿Vender? Vender no es un acto de valentía. No se requiere valentía. Ok. Es un acto de bondad. ¡Wow! Pero para llegar a ese punto a sentirlo como yo lo sentí ese día en esa story que lo comuniqué así de esa manera es porque te lo tienes que creer. Te tienes que creer que lo que tú estás haciendo cambia vidas. Totalmente. ¿Y cómo te lo crees? Poniendo la prueba. Si tú le cambiaste la vida a una persona, una persona con tu contenido, hay millones de personas como esa. Hay millones de personas con ese mismo problema que necesitan oír exactamente esa misma historia que tú tienes que contar. A veces una sola historia, un solo ejemplo, una sola herramienta puede tener tanto impacto en otros y subestimamos el poder que tenemos. Uy, sí, totalmente. Yo esta mañana me puse a correr después de mucho tiempo y lo subí porque es que a mí me ha motivado a otra persona cuando se ponen la ropa y salen a correr, cuando se ponen la ropa a entrenar. Oye, qué bonito esto que dices. Y hablabas ahí, o sea, que tú tienes en la forma de monetizar, de generar riqueza, ganar dinero, la parte de formación online. ¿Vale? Luego, eres speaker. Sí, eso es lo principal en este momento. Ok. Para mí, mi fuente de ingreso principal es que soy conferencista. Ok. Empecé dando mi primera charla en TEDx en el 2015. Ok. Y de ahí en adelante empecé a hablar en compañía. Google fue mi primer primer cliente. Wow. ESPN, Microsoft, Netflix. Bueno, yo quería tener todos esos nombres en mi portafolio y bueno, empezamos a desarrollar esta carrera de conferencista que es lo que hoy en día, bueno, nos ha dado resultados increíbles y bueno, soy conferencista aquí en Estados Unidos, en inglés principalmente. Mayormente tus charlas son en inglés, ¿no? Sí, casi al 100% son para clientes corporativos. Vale, en un evento virtual, yo creo que yo estaba en Ibiza, coincidimos con P&G, con Procter & Gamble que nos habían contratado. Sí, 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 a las dos. Y era un evento virtual y ese lo hiciste en español, ¿verdad? Ese lo hice en español. Ok. ¿Cuál es la diferencia que tú notas? Porque claro, por ejemplo, tú vendes principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? ¿Tienes también en Europa? También, mira, la verdad que al final venezolanos... Estamos en todo el mundo. Perfecto. No, no, perfecto. A mí me encanta. Hasta en Dubái. Claro, no, buenísimo, buenísimo. Ok, porque muchas personas me preguntan que cómo pueden llegar a tener el pastel dividido en temas de ventas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo España, sigue siendo representativo, Latinoamérica, pero cada vez yo estoy trabajando más a Estados Unidos. No el tema de inglés, sino de vender nuestro servicio. Hay más de 60 millones que hablan español, bilingües, por lo menos, en Estados Unidos. O sea, que hay mercado, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo tú ves la diferencia principal entre los eventos que te contratan en inglés y los eventos que te contratan en español para audiencia hispana? ¿Cómo tú ves la diferencia? ¿Hay algo que tú digas esto es diferente? Bueno. Te lo pregunto porque hay mucha gente que quiere dar salto al mercado de inglés o quiere también hacerlo al revés también. Mira, la verdad, yo principalmente me siento más cómoda cuando puedo hablar en español. De hecho, me extiendo mucho más. Una charla que puede ser de 45 minutos, puede ser el doble en español, porque me siento tan yo, tan en confianza. En cambio, en inglés, mi estrategia es que yo tengo un script, yo tengo mi guión aprobado. O sea, es que digo, esa palabra sí se dice así, ¿sabes? En inglés no es mi primer idioma, pero para nada, yo lo aprendí. Por eso me parece tan valiente y tan exitoso que tú has desarrollado una carrera en otro idioma que no es el tuyo. Y toma, sí, muchísima valentía. Ahí sí te digo que toma valentía porque es eso, es desarrollar un script, una charla que tú dices, este es el guión, me ha demorado años, mi guión empezó en el 2015 y terminó, o sea, no terminó, pero lo sigo modificando. Incluso dije un chiste sin querer en la última charla que di en Vegas y yo, y que Adam, toma nota, o sea, ese chiste lo tengo que seguir repitiendo. Cada vez que algo funciona, pero esas son cosas muy esporáicas y realmente lo que trato es de mantenerme en mi guión, no salirme mucho porque cuando me salgo empiezo a pensar cómo es que se dice eso, para que empecé yo a improvisionar aquí. Ay, claro. Improvisar. Improvisar. No pasa nada. Improvisionar. Entonces, bueno, conecto un poco más con la audiencia latina. Vale. Pero bueno, sí son menos eventos en español que en inglés, entonces por eso decido sacar mi comunidad, sacar los programas en español. Por ejemplo, más interesante la pregunta que cuando hago las conferencias porque hago tan pocas en español que no sé tanto, pero doy mi programa en inglés y en español. Ok. Venderte sin miedo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Oh my God, mira, en la pandemia los daba en vivo, los sábados en inglés, los domingos en español. Ok. En inglés, mira, se conectaba que sí que mil personas por decirlo. Mil personas en vivo conectadas. La actividad en el chat bastante ligera. Y normalita. Bastante ligera. Y yo ahí tratando en inglés de dar tres horas de contenido cada sábado. Al día siguiente 300 personas. Ajá, un 30%. Sí, sí, se pone el número. La cantidad de mensajes en ese chat no se pueden leer. Wow. No se pueden seguir. Y yo entro en un éxtasis de emoción. Yo amo ver un chat activado. A mí no me gustan, por ejemplo, las cosas pregrabadas donde me pregrabo yo en cámara. ¿Sabes? Yo necesito dar siempre las cosas con audiencia en vivo. Sí. A mí me mantiene muy la chispa y, conchale, que mejor que tener un chat en fuego así. Que entonces, no, lo más cómico es que se hacen entre ellos amigos en el chat y se hacen chistes y yo veo jajaja, jajaja. Y yo tratando de ver contenido y sintiendo fomo. Pero tú quieres ser parte de la comunidad dentro del programa. Exacto. Después agarro cuando se acaba cada sesión y leo todo el chat. A ver lo que me... Y yo muerta de la risa leyendo los chistes de la gente y la cosa. Ah, qué bien. No, yo la verdad es que te admiro muchísimo por eso y voy a ir sacando dos palabras que me quedan de esta conversación. Una es paciencia. Ajá. Michelle ha sabido tener paciencia. O sea, de verdad todo lo que tú vas contando has tenido paciencia. Y la otra que es mi palabra preferida es progreso. Progreso. O sea, vas avanzando, ¿sabes? O sea, cuando decías yo me propuse esos clientes en otro idioma construyendo un negocio súper exitoso. No, de verdad. O sea, sé que toda la comunidad también va a estar ahí. Yo te admiro por eso. Yo lo intenté. Mira, yo me di una oportunidad porque me decían tu mensaje tiene que estar en inglés. Yo lo intenté. Hice la charla en el evento donde yo había ido años tras año a aprender el evento más grande de marketing digital. La di, salí de ahí y dije no me quiero dedicar a esto. O sea, era como todo el mundo era como venía y mi equipo estaba ahí y otras personas de verdad que yo a mí me sorprendió porque lo que hablábamos que son personas que ni siquiera están expulsando tanta sonrisa. Entonces tú estás como que lo das todo pero tú no recibes la energía para atrás, ¿no? O no te están haciendo todo el tiempo así. Y cuando me venían a felicitar yo dije ah, pues lo hice bien. Eso, tal cual. No son muy expresivos. No, no son expresivos. Los hispanos son tan más cálidos. Esa calidez. Eso no se siente en las audiencias y yo me he tenido que entrenar a mí. O sea, acabo de hacer una. La de Las Vegas era para apuros. ¿Qué era la de Las Vegas? Era ¿De qué industria? Bueno, no sé si lo puedes decir. Ah, sí, sí, sí. De tecnología. De tecnología. Oh, no. O sea, Chief Intelligence Officer. Unas cosas así. Chief Technology Officer. Puros puestos altos. Ajá. Puros señores mayores, más que nada hombres. Yo estaba... Por favor, dile el tema para los que no saben de qué es... ¿Cuál es el tema de tu conferencia? Para que pongan contexto. Exacto, ¿vale? A la audiencia. Vale de valentía. Ok. Entonces no me queda otra que ser valiente en la tarifa y lo peor es que yo entro bailando reggaetón. Vale. Se puede imaginar yo bailando reggaetón. Pero tú eres extrovertida o introvertida? Yo creo que soy más hacia el lado extrovertida que introvertida. Ok. Yo creo, sí, o sea, sí, sí. Vale, yo no estaba un poco de timidez, ¿vale? Sí, también. Al principio Michelle es tímida. Ada no me deja mentir. No fuimos una vez a comer y yo estaba como... Pero después que tú te sueltas ya tú entras en tu zona de... Sí, sí. Y en tarima soy otra persona. ¿Otra persona? Me transformo totalmente. Ok. Me pongo mi chaqueta y entro en tarima con mi dura bailando dura de Daddy Yankee y bueno, eso sí me transforma totalmente y estoy en esa audiencia y veo a todo el mundo así. O sea, ¿nadie bailó? ¿Tuviste el video montado en Instagram? No, no lo presento. Tienes que ver ese video. Yo lo mostré. Nadie, nadie. Ni una... Ah, no. Una. Una, gracias a Dios, se paró y bailó conmigo. Normalmente se paran algunos, pero yo ya espero eso de las audiencias muy serias. No me estaba esperando que bailen, pero era bien incómodo. Habían mil personas en la audiencia y yo como una loca bailando y yo, come on everybody, come on. Nadie. Una mujer bailó. Pero claro, esa es la idea. Yo después digo, levanten las manos si eso les pareció súper incómodo. Entonces todo el mundo levanta la mano y digo, esa era la idea. La idea era que nadie baila. Wow, qué bueno. Venimos a hablar aquí de la zona de confort y la acaban de experimentar. Perfecto. Entonces todos como que, ah, y al final si les digo, párense todos y ahí pongo la música nuevamente y digo... Y ahí ya sí. Ahí ya sí bailaron todos. No, yo es que, por ejemplo, esa audiencia que tú dices a mí me pasa en Latinoamérica cuando voy y está la típica figura masculino-femenina ejecutiva y entonces empiezan así. Y normalmente están en primera fila porque tú sabes que las mejores posiciones y a los invitados especiales te lo ponen en primera fila. Todos los compromisos están en primera fila. Que tú dirías, debería estar el fan, el que está ahí, el estudiante. Sí, y están así. Y entonces yo, lo que me voy haciendo, yo digo, cuando es la mitad ya tiene que ir bajando un poco más así. Y tú ya cuando sonríen, yo digo, ya. O sea, yo voy como que y le voy fichando, ¿no? Pero qué interesante todo. Yo de verdad, me dicen, no, Michelle, trajimos tus libros para vender. Me dicen, esto es lo que acabo de hacer. Y yo decían, no, ¿quién va a comprar este libro? Bueno, se agotaron los libros. La fila era, todo esto en el story y íbamos a Rob, considerar, y empezó a entrevistar a cada persona. Le decía, ¿qué es lo que más te gustó de la conferencia? La gente lloraba. O sea, me llegó tanto mi cheta y me describieron de la conferencia. Nunca habíamos estado sold out con libros en esta conferencia. Te felicito yo. Eso es porque marcaste una diferencia. Entonces, volviendo para entender bien tu modelo de negocio, tú haces educación en línea, ¿vale? Tienes la parte de speaker, ¿ok? ¿Qué más haces? Tú haces coaching, consultoría, ahora tienes un proyecto nuevo también que vas a impulsar. O sea, ¿qué más ofreces? Bueno, ahorita vamos a lanzar la membresía de Hello Fears, que me tiene súper emocionada la primera vez que voy a hacer algo así. Qué bueno. Ojalá me motive, ojalá tu éxito y sacarla, me motiva a sacar la mía con José, que la tengo, la tengo escrita. ¿Tú ves cómo tú tienes algo escrito? Ajá. Detallado. Tengo hasta la tabla de lo que va a incluir según el plan, pero no la he lanzado. Entonces, así que voy a estar ahí en primera fila. No tengo ni idea qué tal, pero estoy muy emocionada de esto. Irá genial. Y estoy ahorita creándose evento de lanzamiento, y todo hace sentido. ¿Sabes cuando las cosas hacen clic? Cuando nada se siente forzado. Cuando simplemente se siente como si toda mi historia me trajo a este momento. Ajá. Como que tú has hecho todo, tú has tenido que, no, vamos a volver al ser antes de seguir en el tener. Tú has tenido que vivir una serie de cosas en tu vida para poder sacar esta membresía. ¿Eso es lo que más o menos tú estás diciendo? Eso es. Viví para llegar a este momento. No, me encanta. Y yo todos los años digo que yo elijo una palabra que va a terminar mi año. Ok. ¿Cuál es tu palabra este año? Comunidad. ¡Ah! ¡Qué bello! Y ¿sabes qué? Salió, hice un evento a fin de año donde Adam y yo hacemos un podcast todos los años a fin de año y hablamos de ese tema de elegir tu palabra. Y en ese momento cuando grabé el episodio y lo hicimos con audiencia aquí en Miami y Adam dice ¿cuál es tu palabra? Y yo le digo a Adam no la descifré no la tengo descifrada en ese momento se acaba el episodio estamos hablando con la audiencia que está ahí y una me dice Michelle te quiero apoyar este año con algo que sea lo más importante para ti ¿qué es? Y yo le dije desarrollar mi comunidad y dije esa es mi palabra o sea la descifré segundos después de haber apoyado el episodio ¿ves lo que te digo? Paciencia progreso para que la gente no lo tengan es no presionar las cosas si no es esperar que pasen a mí me pasó también con un programa que saqué no me salía el nombre lo creé tengo ahora el próximo que tengo que lanzar ahora pues yo estoy como que en las oficinas yo me quiero salir más para seguir desarrollando todo eso entonces hemos puesto dos grandes gerentes generales para que pero le estoy dejando una herencia a cada una entonces la herencia es el diseño de unos productos nuevos ¿vale? que es como que ya esta es mi herencia yo no voy a dejar de crear formaciones ni mucho menos pero le estoy dejando eso y fue como que no había empezado a grabar ya el otro programa y me surgió y se lo pongo al equipo y me dicen ¿de dónde se te ocurren esas cosas? y yo no, 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 no a ver esto lleva meses de preparación y tenerlo oye totalmente porque la gente compra eso yo quiero ser parte de eso o sea y además nosotros estamos contentos porque el último programa que lanzamos es un nombre de persona entonces la gente está yo no sabía el efecto que eso tenía normalmente yo siempre he puesto como otro nombre y este tiene un nombre de persona y la gente lo ama dices que yo quiero Ian y entonces claro tenemos una persona en el equipo que se llama Ian también y es como que está súper emocionado eso está súper cool y siguiendo con el tema de monetización yo trabajo yo trabajo un modelo de él al cuadrado por favor dime 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 que yo acabo de pasar meses de mucha frustración buscando el nombre de mi comunidad ok tú la puedes desvelar o tú no te sientes cómoda ok está bien porque no sé cuándo va a salir esto dale está bien tranquila pero les quiero decir algo interesante ok evalué todo tipo de nombres vale y hablé con muchas personas a ver qué se les ocurrió pero quién era tu tipo de cliente o hablaste con con personas como tú o con quién hablaste hablé con mi audiencia claro eso es lo que yo hago siempre ok y ellos sacaron cosas increíbles porque son las personas que se han leído mis libros todos mis podcasts todos ok te conocen amigas que son buenas con nombres por ejemplo a ver te cuento esto es lo que quiero que se te ocurra y un consejo muy bueno que me dio una de mi una persona de mi comunidad cuál fue que ella se llama Majo y ha sido increíble ella me dijo yo Michelle voto porque el nombre venga de ti que el nombre tenga historia de ti es decir wow que lindo que chévere que tu amiga te sugirió este y que la comunidad sugirió este pero cuál elige Michelle Poller cuál la Michelle que hizo el nombre Hello Fears la Michelle que hizo el nombre venderte sin miedo presumir sin culpa qué nombre le da esa Michelle entonces yo agarré el ejercicio que hice por si acaso por favor agarré mi perfil de Instagram Hello Fears y empecé a bajar empecé a scroll y empecé a ver quotes míos propios la Michelle Coelho como digo yo o sea la Vilma Coelho exacto y temas que yo había tocado y en eso di con un post un quote que sacamos entre yo y Am en un episodio de podcast wow y así se llama la comunidad qué bello y nos representa a mí yo voy a pedir yo lo voy a sacar la lengua detrás de cámara sabéis yo no voy a quedar con eso no puedo esperar que salga en una semana oye qué bueno bueno entonces porque te decía que nosotros trabajamos un modelo que se llama El Cuadrado porque yo creo en la diversificación y lo veo como un acto de generosidad también creo que cuando tú dejas de sacar una iniciativa porque estás frustrado de cuánto te va a costar o cómo lo vas a hacer no estás pensando desde la propia abundancia y desde el liderazgo que tú puedes decir quién lo va a hacer vale cuánto voy a tardar y que a lo mejor no todas las ideas tienen que salir hoy o sea cuánto tiempo tú llevas trabajando en la comunidad detrás más o menos meses unos seis meses seis meses todos los proyectos necesitan también sembrarse entonces en ese modelo tenemos once líneas de ingreso vale entonces te he ido preguntando vale entonces vuelvo tengo el tema de speaking que lo haces ahí trabajas entrenamientos corporativos también supongo verdad o no en speaking no me contratan corporativos pero siempre para la charla ok perfecto entonces tenemos los cursos online que son los programas digitales tenemos la parte de la membresía ahora que esto es lo que le gusta a todos los inversores y a todos los financieros ingresos recurrentes vale muy bien y luego también tienes la parte editorial pero claro tú no tienes solamente un libro pero tú has sacado otras cosas a nivel editorial también que sería el libro y el journal el journal perfecto y el journal se vende también ok fabuloso alianzas haces de afiliación de recomendar cambio de comisión no por ahora ok patrocinios patrocinios no tampoco he hecho pero me entusiasma y sé muy poco vale perfecto te pagan las redes sociales youtube o redes sociales porque hay contenido algunos clientes ok vale vale perfecto y mucho que me mandan verdad eso sí me llena la casa eso sí abundancia viste lléneme la casa por favor eso está muy bueno y consultoría asesoría coaching eso lo ofrece no todavía no es algo que por cuestión del tiempo me encanta la palabra que dices todavía 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 me encanta porque es algo que tenemos pensado claro Adam y yo nos buscan mucho como pareja claro porque él tiene toda la parte estratégica y financiera y yo vengo con la parte creativa de contenido y de también más de mentalidad bueno mentalidad un poco los dos entonces cuando alguien se reúne con los dos saca un valor demasiado alto porque tiene los dos sale ahí con todas las ideas creativas y cómo ejecutarlas bueno yo te voy a dejar yo le voy a tirar una idea ahí por si acaso les encaja tú dices que le encanta viajar a mi esposo y a mí también nos encanta la gastronomía también cuando viajamos o sea yo ya estoy que en Miami voy cada vez a menos restaurante porque estoy disfrutando la gastronomía internacional o sea yo le iba a José yo me voy a guardar para cuando vaya aquí allá nosotros estuvimos una vez en España y dijimos ¿sabes qué? hay un par de gente que siempre nos decía que quería algo contigo y conmigo pues ¿tú sabes qué? yo le escribí le dije voy a escribir a la primera persona le dijo que sí cogimos un día de lo del viaje lo dedicamos muy bien cobrado por supuesto y fue increíble ¿vale? después elegimos otra persona y también lo hicimos entonces yo ahí te lo dejo en uno de los viajes ¿vale? para que lo valideis porque hay gente que lo quiere siempre es que ¿sabes qué? modelos de negocio en verdad hay infinitos y hay que ponerse creativos y también tomar esas decisiones difíciles de ahora no ahora en qué me voy a enfocar entonces por ejemplo nosotros sí queremos tener un segundo bebé y eso implica ah ya claro eso implica bloquear mi calendario como speaker presencial por lo menos cinco o seis meses bueno pero cuando tú te debajas ahí tú sí puedes ser consultorito ah vale ahora lo entiendo ahora lo entiendo siempre hay que pensar por ejemplo tuvimos la suerte de que bueno cayó la pandemia y el embarazo a la misma vez entonces surgió lo que es el virtual speaking entonces yo que pensé que cuando iba a tener un bebé no iba a poder facturar por tres meses los primeros tres meses más los dos de antes que no puedes viajar ni siquiera por la barriga entonces bueno lo hice todo virtual pregrabé todas mis charlas de mi maternity leave y yo estaba dando pecho facturando dando una charla sabes virtual que grabé hace dos meses wow entonces fue una belleza pero eso no creo que se repita ¿verdad? no no esperemos 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 no queremos nada bueno pero ya ahora el mercado también está preparado para nosotros mucho con el remoto y con el virtual sí eso ya preparó el terreno que es lo máximo bueno ustedes lo ven ahí Michelle lo tiene todo craqueado por detrás y todo eso Michelle muchísimas gracias por tu tiempo yo quiero hablar infinito ¿cómo hacemos aquí? bueno no porque eso mira esto es sencillo mira tú ahora vas a lanzar la comunidad y vas a vivir otras cosas entonces luego buscamos otro espacio para seguir hablando de lo que viene después también Michelle te repito otra vez primero te admiro muchísimo como persona como mujer pero también como profesional me encanta tu éxito es muy contagioso para mí de verdad o sea tú me sales tú agarra una persona si de verdad te sigue por la burbujita que sale tú me sales en la primera burbujita de Instagram ¿vale? o sea que tengo que confesarlo yo te sigo igual yo estoy aquí y apareces tú yo te sigo entonces Camila la gente me dice te sigue tú di que enségame tu Instagram a ver enségame tu Instagram a ver que yo publico mucho si yo no salgo ahí no salgo o sea yo te sigo le decía te dije cuando llegaste aquí te dije para mí tú eres la verdadera líder influencer en Miami porque mira que esta es la que me hace esto lo otro y yo ahí pantallazo tú sabes apuntando porque me ayuda tú no te imaginas no solo me inspiras sino que me ahorras un montón de tiempo así que gracias por todo eso pero estoy muy contenta que mi comunidad también sé que como en toda colaboración que esta es la parte más bonita siempre hay una audiencia y me encantaría que lo pongan ahí cuando ustedes lo vean a través de cualquier plataforma de yo ya la seguía a las doces eso nos encanta cada vez que Michelle y yo subimos algo nos encanta eso pero realmente lo que quería era que mi comunidad que no te conocía te descubriera ni siquiera es conocerte descubrir la joya de la persona tan increíble que eres así que espero que los éxitos sigan espero que podamos hacer un segundo encuentro y déjame decirte algo no tienes que pensar cómo ver cómo me puedes ayudar ya esto para mí que a mi comunidad le hayas traído esta historia tuya de éxito y todo lo que estás haciendo ya yo me siento súper agradecida así que gracias por haber estado aquí gracias es demasiado mutuo no sé si quieres dejarle un mensajito de despedida la cámara es toda tuya bueno nada bueno ves pero eso es original me quedé sin palabras bueno pero ves eso es real sin palabras ves pues nada hasta un próximo episodio esto fue el éxito es contagioso con Vilma Nuño hoy no está ojoso porque él dice que las entrevistas él va a preferir que yo vaya haciendo algunas pero estoy segura que él también hará otras en algún momento nos vemos en una próxima entrega gracias Michelle gracias chao chau 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 chau